¿Tú que disfrutas de recetas fáciles y sabores nuevos? Esta receta es para ti. El día de hoy vamos a hacer una crema de hinojo con poro al igual que siempre. Vas a ver qué cosa está rica y fácil de preparar. Esta sopa me gusta muchísimo porque la podemos consumir tanto caliente como a temperatura ambiente. Es muy fácil de preparar, muy económica y muy nutritiva. Mi nombre es Sandra y una vez más te doy la bienvenida a Tanto Monta en la Cocina, donde encontrarás una gran cantidad de recetas fáciles y sabores nuevos. Para esta receta vamos a necesitar dos poro o puerro. Comenzamos por partir aquí donde está la raicita y cortamos un poquito aquí de lo verde. Esto igual lo podemos guardar para una sopa de verduras o simplemente nos deshacemos de él. Lo partimos a la mitad. Y el poro es muy común que traiga tierrita entre las hojas. Entonces a mí lo que me gusta hacer es cortarlo en rebanadas no muy delgadas, no muy gruesas. Y después lo llevamos a enjuagar. Lo enjuagamos muy bien y dejamos a que se escurra. Vamos a necesitar también un tallo de apio. Lo partimos a la mitad y lo cortamos finamente. Ya que tenemos nuestro apio finamente picado, lo reservamos. Vamos a necesitar también un enojo fresco. Cortamos esta parte. Y vamos a reservar algunas de las hojitas como guarnición para nuestra sopa. Igual esto también lo podemos guardar para una sopa de verduras o para una ensalada también. El enojo lo partimos a la mitad. Y con un cuchillo, con cuidado, vamos a cortar esta partecita que es un poco dura. Huele riquísimo el enojo. Me gusta muchísimo el saborcito que tiene como tipo anís. Lo partimos a la mitad y lo partimos finamente. Ya que tenemos nuestro enojo también lo reservamos. En una olla grande, previamente caliente a temperatura medio alto, ponemos un poquito de aceite de oliva. Y ponemos aproximadamente dos cucharadas soperas de mantequilla. Ya que se derritió la mantequilla, añadimos el poro. Y añadimos el enojo. Y ponemos un poquito de sal. Acuérdate que tenemos que empezar a sazonar cada etapa de la receta. Y esto nos va a ayudar para que empiece a soltar un poquito la humedad. Esto lo vamos a dejar así a que empiece a ponerse transparente o translúcido, tanto el enojo como el poro. En lo que se están así tronando nuestras verduras, tomamos una papa mediana, la pelamos, la partimos a la mitad y después a la mitad. Y en rebanadas no muy grandes, no muy pequeñas. Y las vamos a poner en un tazón que tenemos con agua para evitar el que se empiecen a oscurecer. La papa, aparte de que le da un sabor muy rico a la sopa, también nos ayuda para que le dé una consistencia más bonita. No sé si alcanza a saber que tanto el poro como el enojo están empezando a acitronarse, a ponerse transparente. En este momento vamos a añadir las papas. Las incorporamos y las vamos a dejar igual a que se sigan acitronando. Igual puedes decir, ¿por qué no le ponemos ahorita el agua y se coce más rápido? Sí podemos hacer eso, pero definitivamente es un sabor muy distinto y que hacemos con este procedimiento. Él extrae todos los sabores. Ponemos un poquito más de sal y ponemos un poquito de pimienta. De veras te recomiendo, trata de no acelerar las recetas. Tómate tu tiempo y en serio vas a ver qué gran diferencia en el sabor. Pasados aproximadamente unos 5-8 minutos después de que añadimos la papa, ahora vamos a añadir 4 tazas de caldo de pollo. Igual puede ser caldo de verduras. Incorporamos, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a que la papa se coce completamente. Eso creo yo que se va a llevar aproximadamente unos 8-10 minutos. Como puedes ver, la papa ya quedó completamente cocida. En este momento apagamos y la vamos a llevar a licuar. Como todavía está un poquito caliente, vamos a cubrir con una servilleta para no quemarnos. O sea, la vaciamos en otra olla, checamos si le falta un poquito de sal o de pimienta. Para mi gusto le ponemos solamente un poquito de sal y le vamos a poner un poquitito de nuez moscada. Poquito, no mucho. Y lo incorporamos. Igual si se te hace muy espesa, podemos poner un poquito más de caldo de pollo. De hecho, así es como me gusta. No me gusta que quede muy líquida, pero tampoco me gusta que quede muy espesa. Y ahora déjame te enseño cómo la vamos a servir. A nosotros nos gusta acompañar esta sopa con pan. Y como guarnición ponemos un poquitito de aceite de oliva. Y unas hojitas de leneto. Ve que cosa tan rica. De veras quedó bien rico y al igual que siempre fácil de preparar. Porque quieres lo mejor para tu familia, te pido suscríbete al canal para que ustedes también puedan disfrutar de recetas fáciles y sabores nuevos. No nos despedimos, te veo en este próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!